Esta canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur La canción está dedicada a mi madre y se llama Cierra del Sur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!